Hola, buenas tardes. Estamos en la comunidad de San Miguel, Ahome, Sinaloa y estamos con el productor José Zaracho. Mi nombre es Marcos Medina, yo pertenezco a la empresa Yara para el equipo técnico para el estado de Sinaloa y podemos ver aquí en este cultivo de maíz diferencias con el programa Más Maíz versus al manejo tradicional que utiliza el productor. Llegamos con José y le hicimos la propuesta de aplicar el programa para maíz que nosotros lo llamamos Más Maíz. ¿Por qué? Porque levantamos más rendimiento y hay más eficiencia. Por este lado, a su lado derecho, aplicamos Yarambila Star y aplicamos Yarabita Teprocín. Por acá al lado izquierdo se aplicó Gorea y Pósforo. Ustedes pueden ver las diferencias con el programa de Yara, donde podemos tener unas plantas con mayor desarrollo de raíces, unas plantas con mejor desarrollo de área foliar. No sé si nos puedes apoyar, José, de poner la cámara hacia allá. Esta parte es la parte que trató con Yara y por acá enseguida tenemos las plantas, las que tengo a mi mano izquierda, con el manejo tradicional del productor que es urea y fósforo, que se encuentra por acá por este lado. Se aplicaron 300 kilos de urea y 50 de fósforo. Y por acá con Yara se aplicó 350 de Yaramila Star y se aplicaron 8 mililitros de Teprocín por kilogramos de semilla y ustedes pueden ver las diferencias. Entonces, posteriormente vamos a aplicar este Yarabella Nitromat por este lado y por acá otra fuente nitrogenada y le vamos a dar seguimiento al cultivo para ver los resultados. Pero por lo pronto tenemos estas diferencias y esperemos sacar buenos resultados en esta parcela. Muchísimas gracias.